¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi hermana, lamentablemente, tiene un problema que cuando se jetea, se levanta y sigue soñando, sigue caminando, pero sigue jetona. No te la mames, que es tu hermana, cabrón. Péngase, 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 péngase. Déjale, digo que no mames, me está encuerando. No se debe despertar. Ahí viene y ya no me quedan muchas cosas. Ahí viene y no me quedan más que los zapatos, carnal. ¡Péngase! ¡No puede ser! ¡No háganle la cámara, carnal, porque lo que sigue está cabrón!